La actividad a través del plan se realizó con estudiantes del ciclo básico, primero y segundo año, en articulación con los chicos de producción vegetal, que son compañeros míos acá, los profes. Lo que se realizó con los estudiantes en las bandejas, en las celdas, es separar y pusimos todas las especies ahí, entonces se puede entregar al productor ya diferentes especies y que se pueda hacer el trasplante. En práctica la tomaron bien, encima tenemos muchos chicos de la zona rural, porque los plantiles se entregaron acá en la zona, que es Colanco Nue, en Aguada de Guerra, en Corralito, y tenemos muchos chicos que son de ese paraje, entonces lo tomaron con mucho entusiasmo y también es transmitir el trabajo de lo que es lo rural, más que nada en esta orientación de la escuela técnica y también socializar con los productores, que es el fin de la escuela, que van a ser técnicos agropecuarios. Tomar esta iniciativa de poder hacer los plantines para la zona rural, que están construyendo los microtúneles. La idea es trabajar con los estudiantes, hacer las prácticas, porque nosotros si bien hacemos para nuestros sectores productivos, muchas veces por la matrícula que tenemos nos quedan muchos estudiantes que no pueden hacer práctica. Entonces esta fue como una oportunidad que nos permitió que todos puedan acceder a prácticas de siembra, de cuidado, entonces nos pareció fantástico esta idea de poder articular con el programa Nutri.